En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que a esta persona le cambie el camino de los números recorridos. Es extraño Es muy bello este hombre ¿Qué pasó, don Ignacio? ¿Se encontraron con un muerto? Y así parece Pedro y Carlito estaban jugando con el pobre ¿Y qué hacen ustedes acá con un muerto desconocido? ¡Gracias!